Llegué a Berlín en el 2005 y no sé muy bien por qué al principio esa ciudad me aterró. Luego volví en el 2008 y pensándolo bien creo que lo mío fue un exilio voluntario. Pensé que solo se trataría de unos meses, pero al final me di cuenta que no, que solo fue el inicio de un intenso romance con esta ciudad de exiliados. Indudablemente de las primeras, lo primero que yo escuché cuando llegué aquí era que Berlín era la nueva capital cultural de Europa. Sienten a Berlín como la Nueva York de los años 70. Hay un escritor que se llama Robert Balser que utiliza mucho la idea de Berlín como una ciudad ideal para desaparecer, para hacerte nada en un momento dado, si quieres y te da la gana. En el caso de Vanessa, creo que lo que más me llamó la atención conforme la he conocido o a partir de la entrevista que le realicé es primero el gran amor que tiene por Berlín. creo que desde el principio se enamoró de la ciudad de alguna manera inédita o que he visto en muy pocas ocasiones. Que alguien como que se desborde por una ciudad que puede ser tan grosera y tan hostil en un momento dado como Berlín. Con Phil Kelly, maestro y amigo, aprendí que la ciudad es un gran animal salvaje, ante el cual uno no debe oponer resistencia, sino dejarse devorar y disfrutarlo. En el 2003, tras un viaje a Nueva York, empecé a trabajar con el tema del metro. Y en ese momento, el estar en una ciudad ajena en donde solo podía orientarme en base a estaciones del metro fue algo que me pareció un poco mágico porque era como si el metro fuera ese hilo conductor que conectaba el punto X con el punto Y frunciendo la geografía de la ciudad y anulando el trayecto. Este binomio o esta conexión Nueva York-Metro tal vez es un cliché o es solamente tal vez como decía Gilberto Owen que Nueva York es una ciudad que debe ser apreciada desde el punto de vista del metro porque no tiene una perspectiva horizontal plana y es solamente en este doble fondo que nos brinda el punto de vista del metro en el que se puede percibir esa cuarta dimensión que es el tiempo. ¿Qué es lo que se ha hecho? So I met... I was getting acquainted to the work of Vanessa I would say two years ago when I was in her studio here in Berlin and when as I felt there started some kind of new work I mean some kind of new development what I knew before of her were more realist paintings which I did like which were very interesting and always seemed to me as far as I saw the works also dealed with urbanity it means that it was about people in the streets it was about situations it was about so to say social structures means that what was happening between people but it was never I would say documentary painting but it was rather it was mainly painting I mean it was dealing with problems that a painter has to organize colors and structures and so on and it was trying so to say to deal with this levels of narrative structure that means to tell some story but in the same way well to disconnect it or even to disturb it Berlin is a double city from its origin its physiology is the of an ancient city to translate Berlin it needed to start from another point exploring a different language than it was used previously I spent a few months to travel the streets of Berlin drawing directly on maps I traced the routes that I had to follow to reach one point to another in the night in a recounting of the trajectories made during the day I calculated the lines and isolated them it was like writing a graphic of my travels to Berlin from the window of my workshop I observed the marks that leave the bicycles and trains over the snow it was then when I asked what would be the result of translating the geography of Berlin in a code created from the registries of trajectories when one has a kind of exiled there is a kind of limbic where you lose all identity and sense of belonging the concept of territory becomes so wide and diffuse that causes a fatigue mapping Berlin is a series of paintings that also arises from the need to delineate my new territory when I then saw the first paintings of this series which became later than this even some body of works now that is dealing with this subject or topic of maps of course I was astonished because there was some kind of break when I saw before these realist paintings and something in the first moment quite different it means there were no so to say realist elements anymore it was rather really something that was coming from abstract abstract art the paintings of the series with the title Mapping Berlin are the result of an intuitive automatic subconscious and emotional process that activates the viewer both mentally and psychologically there is a feeling of alarm uneasiness and urgency and at the same time one experiences the process of working out an idea as well as the impossibility of pinpointing the moment of its occurring the paintings owe their powerful expressiveness to the release of energy and the artist experimental mood though the letter is not completely unrestrained the large scale of the paintings enhances the sense of the artist's struggle with choices and decisions the past and the present the monumental and the mundane the painterly gestures the thickly applied paint the feverish brushstroke and the spontaneous activity are characteristics of abstract expressionism a modern art movement that virtually establishes the liberation of the artist from any kind of pressure intellectual conceptual and even aesthetic and I felt very much that this work is about chaos and order what is also not something awfully new but I think the way Vanessa is treating with that is very interesting because already in the way these paintings are made we have on one hand the element of process what you can see also in the painting when it's ready but you also of course when you know how Vanessa is working that she's very much dealing also with the accident I found some notion which seems to be quite fitting and this is called autopoiesis that means it's about the self-creation of systems nothing that is planned or that is coming out of like I said of some fixed concept but which is well kind of created by itself the line the line is the registro of a trajectory it's the registro of the space and time on a superficie it's generating maps efímeros the action of painting and painting itself are explorations about the temporality of the line as a registro and the action that it generates Berlin is a city that changes rapidly and constantly its efímera geography obliga no quedarse con estructuras establecidas y generarlas propias The paintings of the series Raitungsweg evoke a sense of order chaos or chaotic order raising questions of surface depth chance and systems of mapping both in geographical and mental terms the viewer senses the traces of time flowing throughout the surface of the paintings that seem in progress in determining their impression the artist builds her compositions upon a narrative way of constructing and deconstructing architectural and spatial elements aerial views of excavation sites or simply plans of real or imaginary places she creates arythmical optical variety by alternating plane surfaces with clusters of shapes and opts for an emphasis on the open fields of colour rather than dynamic gesture the mainly monochromatic field of the background contrasts with the coloured geometric shapes and highlights the essential tones and textures of the paintings while the flat intricate patterns and the use of multiple colors bring to mind pre-columbian imagery on wall paintings and textiles the equation basic in the scenic arts time and space equal to movement has for me a performative effect when you're making a pictorial physical phenomena such as gravity and rotation are the that determine the trajectory of the structural lines of a picture without conflict conflicto no hay teatro me dijo alguna vez un maestro los conflictos para mí se relacionan con el vacío la necesidad y el rechazo a él los espacios vacíos de berlín que no son pocos son mi punto de partida para la creación de geografías utópicas en el En los pintores de Zoom también me siento que este tema de la ciudad de la ciudad todavía está ahí, pero no es más importante. Me siento que es un diálogo muy intenso con la clássica abstracción. Como uno podría pensar en Montriano, Piazza del Arche. Lo que creo que es muy importante para las pintores es que la tamaño se vuelve más grande. Eso significa que el impacto del espacio, solo por el tamaño de los pintores, también se vuelve más intenso. Así que los pintores de antes, como Mapping Burlands, son más de la música de la ciudad. Y este Zoom es más de una especie de algo simfónico. Y cuando piensas sobre la ciudad de la gran ciudad, también podrías entender algo simfónico, llegas a este tema inicial de la ciudad. Un aspecto que también es muy interesante para mí de esta serie de Zoom es, como el título dice, que Zoom significa que vas muy cerca de algo. Y en un lado, desde el tema inicial, como cuando llegas a un aeropuerto, por ejemplo, vas abajo, ves una ciudad desde el aire, vas más y más abajo. Se vuelve más y más complejo. Eso significa que es una especie de, que es una especie de, que realmente se vuelve a la complejidad de la estructura. Y en una manera paralela, Vanessa está haciendo eso con la Zoom con su trabajo. Eso significa que ella está llegando a algunos resultados, a algunos trabajos terminados. Y estos trabajos son, así de decir, re-enquired, por Zoom. Eso significa que, en una manera, se llengan con ellos mismos, con su propia historia. Entonces, no solo es una enquadera, como con el aeropuerto de la ciudad, pero también es una enquadera sobre la estructura de la pintura. Así que es una especie de recreación y análisis. Así que es una especie de loop, como lo que he tratado de decir con los sistemas de creación. Es una especie de loop, que está alimentando el sistema con sí mismo y viendo lo que pasa con la complejidad, con nuevas estructuras, con el proceso que va a pasar en algún futuro del mundo. La serie Complexe System surge de explorar el concepto de mapa y de cuestionarme a la pintura como único mejor. Para generar geografías, el encuentro de elementos pictóricos y objetos establece otro nivel de conflicto. Para la serie de trabajos que se llama Complexe System, y estas son algunas de mis cosas favoritas, Vanessa Farfan usa objetos más producidos todos los días para explorar el ritual de recorrer, arreglar y combinar objetos, y para descubrir su contexto psicológico y cultural. Sua background como diseñadora como diseñadora es evidente en la estructura del espacio, dentro del que los objetos diferentes se acumulados, que da la impresión de un pequeño, inicial modelo para una creación mayor, tres dimensional. La materialidad de estas piezas revela un fuerte sentido de la noción de tiempo, procesos y productividad. Los materiales se han convertido a co-creatores de los objetos. Así que, singletas combinan para completar la forma, construyendo una asociación de formas y ideas y provocando un diálogo activo. Los objetos displayan diferentes funcionales, estéticas y culturales entre sus partes, que, en turn, construyen una entidad y desafortunada entidad. Uno se pregunta sobre la utilidad física de estas piezas, porque son ambos abstractos y construidos. Son formas simultáneamente sugestivas de la mente, pero resistentes a la interpretación actual. La pregunta que quedaría un poco en el aire es, ¿de verdad quién no ha vivido algún momento su vida en una ciudad en estos días? Creo que la obsesión de Vanessa por la ciudad, en ese sentido, es absolutamente contemporáneo. Y creo que, en su mente, en la conceptualización de su trabajo, creo que, en el fondo, Vanessa tiene una relación de amor-odio con la ciudad. No creo que sus obras únicamente sean un homenaje a la ciudad. Creo que hay un discurso encontrado acerca de las ciudades. Las ciudades son creaciones del ser humano. La geografía de estas es algo particular que se va construyendo y destruyendo día a día. Gran parte del trabajo del artista consiste en hacerse las preguntas correctas. son algunas de esas preguntas las que nunca tendrán respuesta. Y, en realidad, no importa que no la tengan. ¡Suscríbete al canal! Muy bien. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!